Alberto Díaz y Sensación Cuando te puedo ver Te pregunto Ven y abrázate a mi pecho Mujer, en mi llanto Sé que tienes miedo a la soledad No me temas, quiero amarte más Porque sabes que te necesito Ven, que la noche me embriaga Sé que deseas saciar tu cuerpo y calmar tus cales Sé que no puedes vivir sin sexo Mujer, en llamas Quiero conjugar de noche y día Con el verbo amar, mojar tu cama Porque sabes que te necesito Mujer, mujer, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Quiero, quiero amar, no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Quiero amarte más Conjugarte noche y día Con el verbo amar, mojar tu cama Y hacer de mía y no dejar de más Dígame, llenarte de mi sol Al abrazar tu cuerpo En darte todo mi amor A tiempo completo Sé que deseas Aspaciar tu cuerpo Y calmar tus cales Sé que no puedes vivir sin sexo Mujer, mujer, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Serte mía y no dejarte más Porque sabes que te necesito Mujer, en llamas Quiero, quiero amar, en llamas Si no es tu madre verbo amar, no sé temía y no déjate más Porque sabes que te necesito, mujer en llamas Sensación 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 Bueno, los buenos días Alberto, ¿cómo está? Preciosa bachata, ¿de quién es esa bachata tan bonita? Se suena como tan ñuñóncola a esta hora del día La bachata se titula Mujer en llamas, está sonando en todos los Estados Unidos Está en los rankings, está en la página de Batanga Se colocó en la posición número 11 de la mega En el ranking con temas como de Thalía Ventura, Don Omar, Michael Estudas, etc. Y en la 105.7 FM de San José de California Es de mi autoría Ah, cojan ahí Cojan ahí Alberto, ¿qué tiempo tiene ya el grupo Sensación? Bueno, como orquesta ya desde el 94 Nosotros hemos realizado gira a Estados Unidos ya en dos ocasiones Ahora en septiembre vamos a Canadá Vamos a tocar en un lugar que tú conoces mucho allá en Canadá Que se llama Rancho de Caballeros Club de Caballeros Entonces, pero ya en este mes vamos a hacer televisión En un programa de Puerto Rico que se llama Sacando Chispa Que se transmite Que es muy conocido aquí también Exactamente Han estado los grandes ahí como el caso de Bonicepeda Chirino y etc. La gente se explica ¿Cómo es que este grupo y tú Con esa proyección que han tenido a nivel internacional ¿Cómo es que aquí en el país de ustedes la gente no conoce de estas actividades? ¿Y cómo es que la gente no sabe esa trayectoria? O sea, no maneja esa información con toda esa trayectoria que ustedes han tenido Bueno, los cibernautas sí conocen de la agrupación Todo el que huye en el internet Nosotros tenemos 36 videos en el internet Solamente hay que acceder a Yahoo o a YouTube Y escribir a Alberto Díaz y Grupo Sensación Y ahí va a encontrar todo nuestro tema Y va a ver nuestro historial Ahora, cuando tú firmas con una compañía de izquierda Que le huye a la piratería de República Dominicana Ellos dicen, bueno, no me interesa hacer trabajo en Dominicana Porque el disco no se me va a vender allí Y mi garantía económica no va a estar ¿Tú me entiendes? Entonces ellos lo que hacen es que trabajan en todo lo que es Estados Unidos Y así sucesivamente a nivel internacional ¿Para contrataciones a dónde deben llamar para este fabuloso grupo? Pueden llamarnos a Mario Esteves El 809-561-8150 Y en nuestra oficina 531-5705 Bueno, déjame dedicar el tema que viene a continuación A nuestro coordinador Nova Que siempre está eficiente ahí Saludos especiales A ese gran maestro que tienes ahí como director Esa gran gloria El gran maestro Andrés Mercedes De la música de la bachata El maestro Andrés Mercedes Cuánta experiencia y cuánta calidad Maestro, mi respeto para usted siempre Es uno de los grandes de aquí de Dominicana Sí, señor ¿Me va a decir algo Alberto? Sí, voy a hacer un tema titulado Habíamos prometido no llorar Que es de autoría de Palito Ortega Y lo voy a hacer en compañía de mi amiguita acá Para todos los ustedes Pues no se diga más Una vez más Aquí está Alberto Díaz Y su grupo Sensación En el de la mañana Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás sea esta la última vez Que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás sea la última vez Que nos vemos Así es que tratemos de estar bien Por favor No quiero llorar Como un recuerdo una sola vez Recuerda que ya está eterno Cuando nos conocemos Fue muy lindo conocerlo Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros Pero Ya pasó Amor es necesario separarnos Lo nuestro se estaba convirtiendo Exactamente en una rutina Y el amor es otra cosa El amor hay que alimentarlo Todos los días Con esas pequeñas cosas Que nosotros ya perdimos Se te enfría el café Aquí nadie tiene que sentirse culpable La gente nos mira por favor Te quiero Recuerdo aquella tarde Cuando nos conocimos Por primera vez Recuerdo tu promesa Que me verías Una nueva vez Porque me brindas Tu último adiós SENSACIÓN SENSACIÓN Te deseo mucha suerte Que sea muy feliz Adiós Te quiero Te quiero Adelante Al espejo Te dicen Bella soy Escucha bien La belleza Es un sentimiento Te ayuda a vivir Aquellos momentos Terribles Que llegan a ti Aquellos problemas Que da yo el corazón Bella soy, bella Te dice Te dice Cada día Caricia tu pelo Aquilla tu cara Te siente la reina La dama de sed La que no vive aquí La que no vive aquí En esta tierra Donde hay tristeza No sabe vivir Ni sabe qué hacer Ni sabe qué hacer Contra las traiciones Tentan tu belleza Destruir Bella 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 preciosa Deliciosa Que no deja vivir Bella Sí que es Bella Bella Mi mujer Sirena Eres bella Y me puse pa' ti Bella Sí que es Bella Ella Pa' Colombia Alberto Díaz Y sensación Bella Bella Como una princesa De un cuento de hadas Que aloca cuando hablas Estremece a los hombres Cuando tu cuerpo mueve Como un movimiento Que me hace vibrar Ahí sí Bella Esa yo quisiera Mi dulce princesa Para beber Bella 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 Preciosa Deliciosa Que no deja vivir Bella Sí que es Bella Bella Mi mujer Sirena Eres bella Y me puse pa' ti Bella Sí que es Bella 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 Preciosa Deliciosa Que no deja vivir Bella Sí que es Bella Bella Mi mujer Sirena Eres bella Y me puse pa' ti Bella Sí que es Bella Manny Ramírez Mete mano ahí Cono pa' ti Alberto Díaz Y sensación Aba María Colombia Dime por favor Dime la verdad Mi dulce amor Niña Niña Flor con aroma Pequeña Niña 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 Y bueno Desde el centro De Colima México Ahora nos vamos A conectar Hasta República Dominicana Con nuestro compañero Y amigo Alberto Díaz A ver Que sorpresa Nos preparó En esta ocasión ¡Gracias! 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 Y bueno amigos